¡Alegre! Así encontramos a Nuria. Hace algunos días aprendió a elaborar flores de plástico y dice que quiere perfeccionar su técnica para abrir un pequeño negocio. Por cierto, estamos hablando de alguien a quien conocimos hace exactamente un año, en el Cantón El Despoblado de Santa Rosa, Huachipilín, Santa Ana. Nuria es aquella estudiante que venciendo una barbaridad de obstáculos, se desplazaba todos los días a un complejo educativo para terminar bachillerato. Contamos su historia y asegura que no fue en vano. Y gracias a Dios por tu reportaje que he tenido, yo he salido adelante, no estoy tan desbloqueada que te diga. Desde pequeña perdió la movilidad de sus piernas, ha luchado para salir adelante precisamente. Eso le permitió que varias personas la apoyaran luego de verla en televisión, pero nosotros teníamos algo pendiente. Ese día le prometimos que regresaríamos un año más tarde si Dios lo permitía, y así fue. La razón de la visita pendiente era cumplirle dos sueños si lograba terminar sus estudios. Nuria deseaba una cuatrimoto y un vestido para su graduación. Y qué creen, todo se le hizo realidad. Se le adaptó el asiento este por su movilidad que tenga para que a ella no le cueste subirse. El motor se le ha colocado en la parte trasera, lo cual va en la parte de donde se le modificó, donde se partió la moto. El tanque de gasolina y pues los manía del acelerador con el dedo pulgar. Nuria ya tiene cuatrimoto, gracias a Proyecto El Salvador. Organización integrada por salvadoreños residentes en Estados Unidos, que gestionó la compra de este vehículo y su modificación para que la futura bachiller pueda desplazarse sin tener que arrastrarse nuevamente. Sin perder ni un segundo, Nuria acató las recomendaciones de manejo y vean qué rápido aprendió. El papá la observó detenidamente, feliz, agradecido. Porque muchas personas desde hace un año han apoyado a su hija para que cumpla varios sueños. El 26 de noviembre se graduará, por eso recibió también un sobre con dinero para que compre el vestido que tanto ha deseado. Dios los habló a nuestro corazón, a nuestra mente para que pudiéramos hacer esta entrega para esta niña que tanto la necesita. Y no es todo, Nuria nos contó que el próximo año arrancará trabajando, porque en la alcaldía municipal le ofrecieron empleo. Y ella dijo, sí, sí, acepto. Imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos.